La plataforma de streaming en español VIX se estrenó en días pasados la docu-serie Reconexión México. En ella, el actor Aaron Díaz explora lugares interesantes y desconocidos de su país y nos da una perspectiva única llena de raíces, sabores, cultura y comunidad. Aaron y yo hablamos sobre la producción. Vean esto. Vamos a subir a lo más alto de esta iglesia. Es mucho más alto de lo que parece desde allá abajo. Aaron, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Tengo que arrancar esta entrevista preguntando por la historia de esta producción para que llegara a este destino que es VIX. Ah, ok. Pues mira, este proyecto de Reconexión México empezó como un proyecto independiente con mi sueño de conocer mejor mi país. Poco a poco fui encontrando aliados. Esto empezó durante la pandemia. Poco fui encontrando aliados. Pude armar un equipo de gente también amante de México. Y poco a poco fuimos encontrando aliados en cada estado que filmamos. Y por el amor a México y por el amor a todo lo que es este maravilloso país, fuimos creando atracción. Poco a poco las diferentes plataformas fueron creando interés. Y no pudimos haber encontrado a un mejor aliado que VIX, porque como bien sabes, es la plataforma de streaming de Avispana más grande del mundo, lo cual nos abre las puertas a muchísimos hogares. Y el objetivo de esto es justamente eso, es poder compartir con la mayor parte de gente posible esta maravilla que es México. En esta temporada de Reconexión vamos a descubrir los rincones más increíbles de mi amado México. 32 estados mexicanos en 10 episodios. ¿Cómo fue la tarea de sintetizar toda la información para que tuviera sentido y para que no nos sintiéramos como en carreras tanto y que todo tuviese un sentido en la narrativa general de la docu-serie? Sí, ahí te va, mejor aún. Como mencionas, México tiene 32 estados, bueno, 31 y la Ciudad de México. En esta primera temporada de Reconexión vamos a poder ver 10 de esos 32 estados, un episodio por estado. Y bueno, el objetivo, por supuesto, es filmar todo México, pero estos 10 primeros estados que filmamos están llenos de cosas maravillosas. Filmamos desde el estado más grande de la República Mexicana, que es Chihuahua, hasta el estado más pequeño, que es Tlaxcala. Filmamos Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca. Pudimos haber estado un año completo en cada uno de esos estados sin nunca terminar de contar lo maravilloso que es. Nos dimos a la tarea de querer mostrar la diversidad que tiene cada estado, desde los lugares maravillosos hasta las tradiciones, la cultura, la gastronomía. Y nos dimos cuenta que lo más rico que tiene México es su gente, su gente originaria, la raíz, de dónde venimos. Todo eso es lo más, es el tesoro más grande que tiene México y eso se ve en la pantalla. Por supuesto que hay lugares espectaculares, etcétera, etcétera, pero las conversaciones con la gente originaria, las enseñanzas ancestrales, la sabiduría que tienen y el corazón que tienen para compartirlo, eso es lo más hermoso que hay. Y eso es lo que hace a México tan grande, es su gente, sin duda. ¡Eso es su abuela! Estamos en las dunas de Zamalayuca, a punto de arrancar, venga. Me parece muy lindo que la serie también sirve para que se borren estereotipos, porque culturalmente en otros países estamos acostumbrados a una lectura de que México es esto. Y a través de tu viaje de carretera, de tus interacciones con todas estas personas, la comida en cada lugar entendemos que es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Entonces es divertido, pero también es súper educativo en muchos sentidos, ¿no? Sin duda, sin duda. Es este... México es un mundo completo. Cada estado es un mundo completo. Hay todas las razas en este país. O sea, la gastronomía mexicana es conocida mundialmente, ¿no? Pero no siempre todas las tradiciones, toda la cultura que hay, todos los artesanos que tiene cada estado, las cosas que vienen de generación en generación no se pueden perder. Y obviamente es importante para todos nosotros darnos cuenta que el generalizar o el estereotipar solamente nos hace a... O sea, a esa persona que está estereotipando o generalizando, pues... O sea, hay que ser un poquito más inteligentes que eso, ¿no? Y es una invitación a la gente a que piense un poco antes de abrir la boca a veces, ¿no? Hay que leer un poquito más. Y no nada más con respecto a México, en el mundo entero. Para mí hay dos tipos de personas. Las personas que son capaces de... Que el mundo es gigante y no es el mundo nada más que tú piensas que es. Y los que no son capaces o menos capaces, porque todos somos capaces, pero también quienes somos más capaces de eso, es importante dejarles saber a los que no son tan capaces de que, oye, tu mundo no es el mundo. O sea, el mundo va mucho más allá de lo que tú piensas que es el mundo. Es una invitación a descubrir eso. Y en este caso, a través de un proyecto como Reconexión, que con ese pretexto le mostramos a la gente todo lo que México es. Es interminable lo que se puede aprender. Y creo que es más grande la gente humilde que entiende que hay muchas diferentes formas de ver la vida, muchas creencias, muchas formas de pensar. Es una invitación para eso, para que recapacitemos y analicemos un poco si queremos seguir siendo esa persona cerrada de mente o podemos expandir nuestro panorama. Perfecto. Me dejas con un gran mensaje para mí y para nuestra audiencia, porque sí es importante abrir los horizontes y entender muchas otras perspectivas. Y Reconexión logra eso. Muchas gracias, Aaron. Que estés muy bien. Te mando un abrazo. Alfonso, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Cómo ser el mismo después de este viaje? Dos manos.